TVGAPI, el primer canal de noticias por internet Feliz Navidad y el cuarto año nuevo, les deseamos amigos de TVGAPI La ciudad ¿Qué es la formación del empleo de Noticias? ¿Para qué nos comenten? Sí, pues estamos con siete carreras, como lo habíamos comentado anteriormente Pusimos en piloto lo que fue la séptima carrera, que fue otro grupo de informática administrativa Debido a la demanda de alumnos que ha incrementado el ITASE que quieren incursionar Esto es lo que se refiere al bachillerato tecnológico Sobre la educación tecnológica, ¿cómo andamos? Ya ves que salió un resultado nacional que en Tamarico salió una reprobación educativa ¿Cómo? Pues aquí nosotros vamos bien, o sea, lo que es, lo que respecta Nosotros contamos con lo que es la subdirección académica obviamente Y los, al menos los resultados que nos arrojan de la dirección académica del órgano central del ITASE Este, vamos bien, en Reynosa se ha arrojado un buen resultado ¿Actualmente cuál es la oferta que tiene el ITASE, Gerardo? ¿Cuál es la oferta que tienen actualmente ustedes? Pues bueno, contamos con lo que es el bachillerato tecnológico Y así mismo con centros de formación para el trabajo, lo que es EFOT En donde, pues contamos ahí con varias carreras Las demás demandas son lo que es informática Así mismo como inglés, mantenimiento industrial y máquinas de combustión interna En carpintería en cierto modo se ha interesado Pero no se han cumplido con la demanda de los alumnos para entrar a esto ¿La situación económica actual, Gerardo, ha bajado el ingreso o ha mantenido estable la población escolar? Pues hemos tratado de apoyar en este sentido Contamos con lo que son el apoyo de alrededor de 40 becas Que fue lo que, bueno, apoyos escolares como les llamamos Y tratamos de dar prórrogas cada semestre Alrededor de un mes, un mes y medio Para que los alumnos puedan cumplir con este requisito Entonces, pues hemos, por instrucciones, obviamente, de gobierno del estado Hemos tratado de contemplar este tipo de ayuda Y ha salido el resultado Ahorita salimos avante con el 100% en lo que es la cuota de inscripción Pero sí con esa modalidad de apoyo, de prórrogas Así como de ayudas escolares Por medio de trabajo social ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!